¡Ot! ¡Ot! Con un poquito más ¡¡¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡¡¡! ¡¡! ¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡! ¡¡¡máil!!! ¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡! ¡¡Ahhh!!! ¡¿¡¡! ¡Ah! ¡¡¡! ¡Esperar para acá, eh ! Así, con piedra Aquí al frente Y va a la izquierda Y va a la izquierda Aquí que te diga a la izquierda Pero no hay que bajar la izquierda Bueno, bueno Aquí, al frente Seguimos echándole cacha y a la derecha Y luego sigue tirando para ti Y otra vez ella, vaya a la izquierda Vaya a los La derecha Cuidado los masos, eh Aquí, mucho suelto, disfrutad Ahí está, ahí está Debajo de la derecha Otro poquito más Bueno Eso Más la derecha Y lo Nicolás No dejemos los vallos Y lo vallano Y lo vallano Y lo vallano Y lo vallano Y mirando aquí Ahí un poquito más Otro poquito más Y el frente Bueno, bueno Y el frente Y el frente Y el frente Sigue mirándole Bien, bien Bien Y ahí abajo Otro mundo Tiene otro más salido Bueno, bueno Tiene otro Tiene este más salido Vale, otro poquito más A la izquierda Adelante Otro poquito más Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno Nicolás Tranquilo 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 la cama No vale Así Otro Marios Más la derecha Bueno, bueno Nicolás Bueno Más la derecha Eso, así Así Bien 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 No va a chuchar ese tanto ahí atrás, más poco a poco, pero siempre de frente, un poquito a poco, campanero, así nada más, queda delante un pelito niño, vuelve, 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 vuelve. No va, no va. Y laña para allá no. ¿La derecha? a la derecha adelante ahora, un poquito más a la derecha adelante niño, otro poquito más a la derecha adelante, otro poquito más, un poquito más Nicolás, tranquilo, tranquilo, bueno, bueno, a la derecha atrás, va a la derecha atrás, atento al cambio de terreno, un poquito de pendiente para abajo, y se ha aguantado un poco con el salto, y se le da, a la derecha atrás, y se le da, a la derecha atrás, ¡Gracias!